Vengo acá de vacaciones y las vi y me gustaría partirte el pastel, quiero conocerte, me gustó tu estilo y estoy acá de vacaciones, ¿no? I'm going to be here for like 4 or 5 days and I would love to take you out like... Y si quieres rastearme el celular, aquí estoy en el mall, no me importa, aquí estoy en el mall. Bueno, como quedamos y huetuputa, madre, si no me da los 100 mil dólares ahorita te voy a mandar un dedo de tu hija, así como quedamos. ¿Quieres que te ponga a llorar, que te ponga a llorar y huetuputa, madre, tienes que mentira? A mí no me importa y huetuperra, madre, tú me tienes que pagar la feria, bro. Es que no, mi nombre es el churria, por si aún no me conoces y bienvenido a un nuevo video. Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo videíto. Y bueno amigos, como ya es costumbre, la mayoría de los domingos pues tenemos un video de las partes que sobraron durante los videos de la semana. Si recuerdan, hace aproximadamente 3 semanas atrás viajé para Los Ángeles a reunirme para hacer colaboración con mi buen amigo The Gym, que venía desde México, viajó desde México y también nos unimos con otro muchacho, queremos ayudarlo para cumplir su sueño de ser youtuber y estuvimos colaborando mucho con él. Saqué varios videos como lo pudieron ver en mi canal, pero después ya empezaron a pedirme que querían ver el contenido que estaban costumbrados a ver, que es con mis amigos. Me sobró mucho contenido que yo había grabado con The Gym y con este muchacho Larry, pero ya no lo saqué porque ustedes estaban pidiendo videos con mis amigos y así ha sido estas últimas semanas. Pero bueno, como hoy es domingo y es día de romper la rutina y sacar un contenido diferente, está muy bueno amigos, espero les guste. Por cierto, ahorita mismo estoy a punto de comenzar en vivo mi transmisión en Twitch, así que véanme a ver en Twitch amigos. Pasamos todos los días por allá, diario, diario y la pasamos muy muy bien. Tenemos otras amigas extremas por ahí de invitadas, tenemos una historia por allá, tenemos videollamadas, todo eso. Y les hago videollamadas también a ustedes, así que si no me sigues en Twitch, en mi nuevo canal en Twitch, véanme a seguir en este mismo momento para que pases un bonito rato conmigo, nene. Y antes que nada, muchas gracias por ver este video, espero que estés pasando un bonito día, te mande un abrazo a la distancia y comencemos ahora sí. Y bueno amigos, entonces comenzamos la aventura el día de hoy, el día de hoy nos acompaña con... ¡Pero, perete, perete! ¡Ojo, perete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que aguanta, todavía no le hice rato, wey. ¡Qué carajo! ¡Ey, bro! ¡Eh! Algo tranqui, algo tranqui. Lo bueno es que estaba grabando, que que es de repente se aceleró aquí. Bueno, ¿ya vieron quién está en el video el día de hoy? Disculpa, bro, la verdad era de hoy. No joder, medio cuerpo dentro del carro y las piernas de allá las iba a dejar en la calle. Como cabrón hermano. La vida de Carly y DJ ¿cómo ves? La vida de rock. Rockstar ¿no? La vida de rockstar sin rock. Que tenemos de visita desde México, Puebla a DJ. Uy, aquí andamos mi gente. Así, vamos a ir a grabar un par de cosas en el centro comercial, haciendo travesurillas. Mi compita aquí Larry, que nos haya abierto las puertas de su casa. Sí, aquí siempre las van a tener brother. Ahorita vamos a ir a destrozar un poco de hortos. Uy, me sirve. Estamos aquí apoyándolo, impulsándolo, porque abrió su canal de YouTube, entonces está metiéndole full. Para ganarse el cariño de ustedes. Si vean que de verdad es loco, vamos a ir al centro comercial y va a hacer unas travesurillas por allá de... Espantando gente, troleando. Ya lo van a ver más adelante, así que démoslo por allá que está calientísimo. Buenas tardes. Me tapa para robarme esto ahorita aquí, rapidito. No hablo español. Tápeme aquí para robarme esto, es que no traigo dinero, no traigo nada de dinero. No hablo español. No hablo español. Oh, es que, es que me lo quería robar. Pero, no, ayúdenme. ¿Uno trae usted un dinerito que me da y le trae el pun? No, le trae el pun y me paga algo y... No, no, ok, está bien. Igual pues, si quiere, le puedo dar mi Instagram y le trae el pun si quiere. Pero igual si no quiere, está bien. Muchas gracias, pero igual me marca y le puedo traer el pun. Gracias, eh. Oiga, oiga. Me tapa aquí para robarme esto rapidito, es que no traigo nada de dinero. Me tapa aquí para robarme esto rapidito y echarme una bolsa. Ándale. Oiga, oiga, ándale. ¿Por qué no? Ándale. 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 Ahí está que me llevo. ¿No? Adino que has ocupado a la boca. A mí de la boca, tapeme aquí un poquito. No, no. Prima, primo. Primazo, ¿me puedes ayudarme a meterme esto rapidito en la ropa? Nomás me lo guardo. Como que quería, sin Familien. Ándale. Ayúdame, perdoncompátenme. Sin dinero, sin dinero. Joaqu tú es rápido. Apame es como teлу mi cámara así y que me traigo aquí. Y me lo meto aquí. ¿Por qué? Por favor, hermano, por favor. Es fácil. Easy, you no problem No, I'm a grown up, no Okay, he's coming He's coming Oh, that's so sorry He's coming Yeah, yeah, yeah Thank you, oh, okay, thank you, bro Oh, oh, you, you For me, bro Please Oh, shit, bro Really? Oiga, este Me puede tapar aquí poquito en lo que me robó la playera Andele, oiga, por favor Es que no traigo dinero, oiga Por favor No se crea, oiga, es una broma Para mi canal de youtube Disculpe Buenas tardes Oiga, me ayuda a embolsarme rápido aquí ustedes que no tengo dinero Y que quería, como guate enemigo Andele, oiga, nomás rapidito me los pongo aquí Seguro Aguanta, como que no me veo a usted y yo nomás me lo embolso Es que la cámara nos está viendo aquí No Buenas tardes Eh, disculpen Eh, lo que pasa es que no traigo nada de dinero y quiero regalar algo a mi novio No, no sé si me pueden ayudar a taparme de la cámara y me lo robo aquí rapidito No Porfis, écheme la mano, no traigo nada Me lo voy a embolsar aquí rapidito, nomás como que ustedes nos ven, eh Así como que ustedes se están midiendo Ustedes normal, igual así, yo como que soy su Su yerno pues Andele, y aquí me la guardo rapidito Andele, oiga De veras que no Yo nunca he robado, le digo, pero pues ahorita no traigo dinero La verdad, es que me fumé Me fumé unos dos Dos libras de marihuana y se me acabó el dinero, la verdad Y pues le digo, quería regalarle algo a mi A mi novia pues, y pues no traigo dinero Déjeme lo embolso aquí rapidito, eh Ya me lo estoy embolsando, eh No, no se vaya, oiga Es que no traigo dinero, la verdad, porque pues Me gasté el dinero en la marihuana y pues quería regalarle algo a mi novia Y pues no sé si me puede hacer el favor de Nomás hacer con un castellín y yo me lo robo rapidito aquí Andele, oiga Andele, oiga Excuse me, excuse me Could you take a picture of me Yes, yes, like here In the mall Yeah, thanks ¿Hablas español? Sí ¿Español? Ah, ok, oh thank you Oye, ¿sabes donde hay como un restaurante, un bar, una margarita, algo así? Me gustaría invitarte porque te combina tu color de pelo con tu color de playera ¿Sabes? Y me llamó mucho la atención Yo voy a estar aquí como cuatro días Entonces no sé, dame tu número, podemos hacer algo Puedo, puedo pintarme el color del cabello que tú quieras por ti Podemos hacer algo, salir a dar un rol, reparto el pastel Estás muy bonita You're the beautiful person I've ever seen in my whole life ¿Me das tu número? Hey, excuse me girl ¿Hablas español? ¿O no español? Ok, hold on ¿Te vi? I saw you And I thought you were super bonita Muy bonita ¿Cómo te llamas? Oh, Rebeca Rebeca, mucho gusto ¿De dónde eres? Oh, here Oh, ¿de aquí? Ah, ya ¿Y esto es tu hermana o qué es? Oh, ya Ah, ya Oye, ¿crees que me pueda tomar una foto contigo así? Oh, no No, no foto Ah, ok Oye, y este, mira, yo, I'm not from here Y estoy acá de vacaciones, ¿no? Y la verdad, I'm gonna be here for like, four or five days And I would love like, to take you out like, somewhere Oh, I don't like here Oh, not from here No, yeah, just visiting Oh, for you, I can go wherever you want, you know Oh, okay Nice to meet you Bye Hey, excuse me, girls ¿Hablan español? ¿Español? ¿Español? Ah, a little Ah, este, estás muy bonita ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oh, mucho gusto, server Yo soy Diego Oye, mira, espera, la verdad no soy de acá Me gustaría pues invitarte a salir Vengo acá de vacaciones Y las vi, me gustaría partirte el pastel Quiero conocerte Me gustó tu estilo, tu vestimenta Estás muy bonita No, gracias No sé si pueda conseguir tu número Instagram No, Instagram Pues tu número o tu dirección Puedo irte a buscar al fin del mundo ¿Hablas español? No, no, disculpa Es que estoy esperando aquí a mi novia Y quería hacer una llamada No, disculpa, no, no, no entiendo Igual no, no te gustaría que te reventara el culo No, unas reventaditas de pun Mira, ven, unas reventaditas de pun Ok Que voy a rebanar el pun No me podías prestar, solo pasó una llamada Que se me descargó mi celular Y estoy esperando aquí a mi novia Rapidito, nomás le marco y ya Oh, prego Oh, ok, muchas gracias pues Pensó que le iba a robar Ah, disculpa, bro, ¿hablan español? No No Nada, un poquito alguien que hable español Lo que pasa es que se me descargó el celular No sé si me pueden prestar el celular Porque estoy esperando a mi novia Y no la encuentro, bro Ok Gracias, bro Bueno, como quedamos y huetuputa, madre Si no me ha dado los 100 mil dólares Ahorita te voy a mandar un dedo de tu hija Así como quedamos 50 mil dólares Si no, no hay nada ¿Quieres que te mande un dedo de ella? ¿Quieres que te mande un dedo? ¿Quieres que te ponga a llorar? ¿Quieres que te ponga a llorar, huetuputa, madre? ¿Quieres que es mentira? A mí no me importa, huetuperra, madre Tú me tienes que pagar la feria, bro Tienes que pagar la feria Me tienes que pagar la feria A mí me da la verga lo que tú hagas ¿Quieres que te mande un dedo, cae? 50 mil bolas Bueno Espérame, bro Me colgó ¿Por qué no, bro? Ah, perdón Préstamelo, bro Pasé la llamada Te doy 10 mil dólares a ti ¿Disculpa, hablo español? Sí Oye, ¿me podrías prestar? Tú solo pasas una llamada Es que estoy esperando aquí a mi novia Y no me agarro la carga Ok Igual, ten mi celular si quieres Porque hay mucha gente No me quiere sentar Ok, ok Si no me das ahorita los 50 mil dólares Te voy a cortar un dedo a tu hija Así que mándameles ahorita Aquí estoy en el mall Como hubiéramos quedado ¿Quieres que te mande un dedo de tu hija? No, ¿verdad? Entonces mándame el dinero ahorita Que te estoy esperando en el mall Porque si no te lo voy a mandar en tantitos Sí, sí No me vuelvas a llamar este número Porque no es mío 50 mil dólares Ahorita te voy a esperar media hora Te doy más Si no vienes aquí donde estoy Fue el que trae la camisa verde Igual este Pues te voy a cortar a tu hija en pedazos Y te la voy a mandar a tu casa Ya cuando esté saliendo sangre de la regadera No quiero que estés llorando Marcándome para atrás Gracias, eh No, no te creas No, no te creas Es una broma de ahí De YouTube No, 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 no Disculpa No, pues a poquito se le ha pasado una llamada Igual te doy en mí Porque se me descargó Y pues estoy buscando mi novia No la encuentro ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Una llamada Es que lo que pasa es que vine con mi novia Como yo salí a ver los tenis No la encuentro Igual le estoy llamando para allá irme Y pues se me descargó mi celular No sé, igual si me prestas Celula para llamarle rapidito Si quieres agarra mi celular Yo lo apunto si quieres igual Nomás lo voy a hacer rapidito, bro Bueno, sí Oye, aquí estoy en el mall ya Esperándote Si no me traes el dinero ahorita Te voy a mandar a tu hija en cantos En pedazos No quiero que me vuelvas a llamar este número Porque el número no es mío 50 mil dólares como quedamos No, no quiero que me estés llamando aquí No quiero que estés llorando A mí no me sirven el llanto Yo quiero que me mandes el dinero ahorita Si no, a tu hija ahorita Inmediato te lo voy a mandar en cantitos Te estoy esperando aquí en el mall Donde quedamos Te voy a 30 minutos nomás Igual si no llegas A mí no me importa Yo la voy a matar a chingar a su madre No quiero que me vuelvas a llamar aquí al número Ándale, pues Colgó el cabrón ¿Bien? ¿Bien? A te creas bro Esta es una broma de YouTube ¿Ya la viste? No, sí El micrófono Gracias bro No me importa por estar sola para hacer mi mamá A mi novia es que la estoy buscando aquí en el mall Vine a ver los tenis y pues No, no traigo su carga para hablar igual Pues va a ser rápido la llamar Si quiere le dejo mi celular ¿Qué? El celular para llamarle a mi novia Para nomás Para que venga Para que sepa donde estoy No, 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 no No, el celular es que se me descargó mi celular Igual le dejo mi celular si quiere Para llamarle rápido Para que no piense más Es que nadie me quiere echar la mano aquí Es un puro cabrón Si bueno Bueno Ya sabes hijo de tu puta madre Aquí estoy en el mall Si no quieres que te mande a tu hija en cantos Mándame los 50 mil dólares ahorita Y si quieres rastearme el celular Aquí estoy en el mall No me importa Aquí estoy en el mall Quiero los 50 mil dólares ahorita mismo Si no te voy a mandar encantos a tu hija Rastearme el celular no me importa Aquí ven y localízame Aquí estoy en el mall No me importa Son 50 mil dólares en cash Ven aquí Aquí estoy esperando Ya te dije te di media hora Igual no me importa Aquí estoy con mi amigo Entre los dos te vamos a dar en la madre Cáele, cáele aquí Quiero los 50 mil dólares ¿Quieres que te ponga tu hijo aquí a llorar? Aquí al lado Para que la escuches ¿Quieres que te la ponga aquí a llorar? ¿Verdad que no? Cállese A mi no me importa A mi la lloradera no me sirve Yo quiero el dinero ahorita mismo Si no vienes bien rastearme el celular Rastealo No me importa rastealo Aquí estoy en el mall Cabrón Me colgó el cabrón Me colgó oiga Dijo que iba a rastear el celular ¿Eh? Ajá Igual si se espera le doy 10 mil ahorita Y pues me quedo yo 40 Nomás una extorsión por celular Igual me va a mandar el dinero Es que lo va a rastear Es que lo va a rastear oiga Y pues ya lo va a rastear Igual la policía luego puede caer a su casa Es una extorsión nomás igual Si ¿Está bien? Gracias eh No se crea Allá están las camas Hace un video para mi youtube Para mi canal de youtube No está haciendo nada Disculpenme Son tres hamburguesas en total eh Si Son dos doble Y es una numero dos eh Ya y una cheeseburger y dos casas Ok Oye disculpa este ¿Me podrían hacer un favor? Ah ya ¿Si? ¿Me le podrían poner rajadas del pepino a la hamburguesa? Es que me late todo lo que como con pepino No ¿No? ¿Seguro? La mitad nomás igual lo pueden partir aquí Yo les digo lo que quiero ¿No? Es que tiene como proteína Es que tiene proteína el pepino y pues la verdad ¿Y viagra? ¿Es como maco? ¿Pero no se lo come con una pie? ¿Cop? Una pie y una pie Dice que la muerde y que me coma Si lo mordes tiene que trae viagra igual A la vez se al cociniera y ahorita ya lo voy a decir Es que igual traigo hartos pepinos en mi carro Siempre traigo porque es algo que me gusta pues Si Oh, sorry Ok, muchas gracias No quiso ponerme el pepino mi gente Por ese ya no te lo quiso ponerle ponte lo tú Si ¿Tienes un Coke, 87F, un Vanilla Shake, un Charmage Shake? Me le vas a poner el pepino igual quisiera No sé si le puedan poner pepino aquí a la hamburguesa Lo partalo un poquito No No vas a ponerle poquito pepino a la hamburguesa Es que me gusta harto el pepino Aquí atrás traigo un chico ¿No quisieras tu pepino? No, ok Gracias Hola disculpa Oye no me le podrían poner pepino a la hamburguesa Es que me gusta la hamburguesa con pepino No, tú vamos a ponerle No Igual me la pueden Nomás cortar a la mitad Y yo les digo nomás poquito Nomás quisiera poquito de pepino Es que igual me gusta harto el pepino Traigo De hecho traigo un chingo de pepino Siempre traigo pepinos en mi carro No 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 Vamos a preguntar No vamos a preguntar Deja que me chine pepino a la Ya me lo metí hasta la riata Ya me lo metí a los huevos No mames Me importa el pepino Si quieres Ustedes no lo tomamos traer palento Porque se puede contaminar Ok Igual si ocupan pepino Y traigo harto pepino De hecho yo me dedico a eso A vender pepino Si llegaron a ocupar pepino Pues yo traigo varios pepinos Digo igual si ocupan pepino Yo traigo varios pepinos ¿Sabes lo que me dedico a la venta de pepino? No creo Ok Muchas gracias Igual no Tú no quisiste el pepino ¿Sabes? Ok, está bien No quiere pepino mi gente Igual se le iba a destapar el orto Pero pues no quiso HabloBLE A pagar la burguesa Vamos te vas bajar acá No se muertes Se Vamó Se Vamó Se Vamó Te la ribló De ver ¡Gracias!